Cuando hoy toca Free Fire Así que bienvenidos El día de hoy chavos, espero que se encuentren de lo mejor Vamos a darle wey Clasificatorias wey, desmadre wey y todo ese pedo Así que, que se armen no Bueno vamos a hacer nuestro tiro gratis wey Toda la vida, claro que si Vamos a hacernos, a ver si nos dan algo Bloody Mary wey, oye estaría bien que nos dieran otro gato wey Estaría bien que nos dieran Otro gato wey Estaría cagado wey Porque el primer gato Me lo dieron como a los pinchas 500 giros Estaría medio cagado ese pedo wey Bueno ahorita tengo Tengo tiros gratis, creo que voy a hacer Uno porque de igual da igual Ah no mames wey, no mames wey Es en serio wey Wey No mames Es neta wey, osea Con 10 de lucky wey Porque no me lo pudieron dar así wey Hace literalmente Osea wey No mames, se mamó el puto freefire wey Osea La primera vez que me salió Me salió con 200 de lucky wey Y ahora me sale Con 10 wey 200 de lucky 10 wey 10 de lucky Se burlaron en mi cara wey Gracias freefire Gracias Uy me dieron 30 fragmentos Tengo algunos vouchers por ahí wey De hecho voy a echar otro tiro wey A ver si me sale algo bueno wey Vamos a darle gente Vamos a ver si nos sale algo interesante En el voucher de diamante wey Y me sale una pantera Pantera soga What the fuck Es una mierda wey Bueno ya esta wey Vamos a darle una de clasificatoria A ver que rollo wey Ya tengo un nuevo bote Por cierto Uno de De Gatorade Bueno gente Primera partida del día de hoy De clasificatoria Vamos a ver que tal sale wey Vamos a caer en Algún lugarcito wey Interesante Creo que voy a caer en Crow Rots Quiero irme a la segura Así que vamos a ver que rollo wey Ok vamos a caer aquí wey No se porque se me esta Lagueando gente Que raro wey Reca ya jugaste con cheque wey A ver pendejo Cual cheque Vámonos Vámonos moviendo gente Vámonos acercándonos Osea nada mas y nada menos Que feels Nos encontramos algo Interesante por allá De momento cero kills wey Pero con 15 fps wey Así que vamos a darle duro A ver cuando ponen en venta Las salas personalizadas Gente en el free fire wey Hacen falta el chile No tengo ni siquiera chaleco wey Me acabo de dar cuenta Fuck it dude Vamos a buscar un chaleco gente Chaleco antibalas nivel 1 wey Vale Algo es algo wey Oye se agradece Que nos den algo wey A Brasil Ahorita vamos a Brasilia Brasilia El esopato macaco Me sorprende esta partida wey Osea es El ranked wey No me encontraba nadie Y ya fui a los lugares Que mas gente suele ver wey En Brasilia Tengo que encontrar de huevo wey Mira de hecho creo que Ah no Es un honguito alucinógeno Me gusta el rumbo Que tiene esta partida wey Oye no estaría nada mal Si la ganamos eh La verdad Vamos a saltar por aca wey El barranco Llevamos full de la ep wey Asi que De momento va bien De momento va bien wey De hecho al rato va a subir ese video wey Pa que lo watchen Pinche chamaco hacker Lo revisé bien wey Y yo pensé wey Que era Que había sido Que le disparé a dos personas wey Diferentes Y por eso no se había muerto wey Pero ni madres wey Era la misma persona Osea Le di Un headshot de 139 Uno de 92 wey Y aparte Cuatro tiros normales wey En el cuerpo Y no se murió el vato wey Asi que No se wey No se No se que habrá pasado Aprendiste una ecuación algebraica nueva No se wey No mames wey Que pedo cabrón Eso si fue muy inesperado eh Neta wey Wey Vieron esa mamada Mijo Mira ahí hay otro wey En la cabecita chiquis No mames culero No te mames No corras culero Yo solo quiero ser tu amiguis Ah Ojete Biche chamaco Mamón A ver Se me van a caer todas las balas wey Ay mamón wey Ahora si cabrón Que que decías Ay mierda wey Neta Salta de aquí wey Ok Quedan 17 wey Vamos mal wey No mames wey Si vamos mal Si vamos mal Ok Déjame Gilio rápido wey El chile No mames Te mamaste wey Creo que está atrás de la piedra Ya el vato Le podría rushar con la escopeta wey Pero el chile Si te soy sincero Si te soy sincero Me da miedo Caraplata no Asúmate No mames wey Me dio en la cabeza A mi también wey No va a caer bombas wey No mames Si me muero por las bombas Te lo juro que me mato wey Bueno Creo que no tuvo lógica Eso pero bueno Tengo miedo Balas de AR wey Cargador Boca de pistola Ok El chile si he mejorado wey Si he notado mejoría wey El chile Ah ¿Saben que voy a hacer wey El chile? Creo que lo más listo Estrategico que podría hacer Sería Meterme a campear A ver Déjame ver Arriba wey Está mi ¿Cuánto me quita el borde aquí wey? Uy si me quita algo wey Nada igual voy bien wey No ocupo nada de loot Ah no aquí está wey Ah pero ya lo había looteado wey Me voy a llevar otro boquitín Botiquín Uy ya te vi culero No corras cobarde Lo bueno que ya se me quitó el lag wey Gracias a Dios Tengo miedo de que me vayan a dar un headshot wey Uy ya va a reducir esta madre wey Es tan difícil no pensar No debes dudar Yo por siempre contigo quiero estar Espérate mierda Ay no wey Quedan seis wey Uy hay gente peleando por allá por las casitas wey Y de todas maneras va a reducir por allá Así que creo que voy a tener que rushar ahí wey Escucho balas ahí wey Balazos Balazos y más balazos wey Saben que es lo que voy a hacer wey Ok Vamos a cubrirnos aquí wey rápido Ay mierda no wey Corre muy rápido Ese chamaco es el niño dash Y te imaginas que pase por ese bote wey Y lo mato wey RIP Pero no creo que lo voy a hacer wey No creo que sea tan tonto Ay amigo Ya lo destruyó wey Pinche chamaco listillo wey Va a llegar más gente por allá wey No 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 Está peleando wey Verga Uy yo te vi wey No mames no mames no mames No 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 Verga wey Ok muerto ese gente Vamos a galearnos rápido wey Voy a cubrirme rápido por acá wey Uy no 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 Mierda wey mierda 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 Me salvé en la nada wey No 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 Uy mierda wey Ok gente No Ah mierda wey Top 2 otra vez wey Valiendo chingos de verga Creo que subo de rango Si movamos a 65 puntos wey Nice eh Nada mal Platino 4 gente Subimos Di feeding Vamos Los